Desde un repentino accidente de coche a un productor de Hollywood caído en desgracia. Hay varias razones impactantes por las que Kill Bill 3 nunca se materializó, y porque hay una buena probabilidad de que nunca lo haga. Kill Bill Vol. 1 es la única de las películas de Quentin Tarantino que tuvo una secuela, así que ¿por qué no fue una trilogía? Si buscas una respuesta sencilla, es que Tarantino está esperando a que sus estrellas crezcan un poco. Desde el principio dijo que su plan para un posible Vol. 3 requiere que los actores de las películas originales sean al menos 15 años mayores. No solo los adultos como Uma Thurman y Daryl Hannah, sino también los actores infantiles Perla Hanni-Jardine y Ambrosia Kelly. La respuesta más larga y complicada es que el estilo de Tarantino evolucionó en las dos últimas décadas, y los proyectos que realizó más recientemente parecen muy diferentes de Kill Bill. A prueba de muerte, parte del experimento doble del 2007 junto con Planeta Terror, fue la última de sus películas en tener un cierto aire a Kill Bill, sobre todo debido a la interpretación de la doble de Uma Sow Bell, como una versión ficticia de sí misma. Aunque a partir del 2009 avanzó con una serie muy diferente de películas de venganza, reescribiendo trocidades históricas con Bastardo sin gloria, Diango sin cadenas y Érase una vez en Hollywood. En la última década, la producción de Tarantino se centró más en lo literario que en lo visionario, desde el drama Los ocho más odiados hasta la novelización de Érase una vez en Hollywood. A medida que el reloj de su autoimpuesta carrera va avanzando, parece muy probable que otra secuela de Kill Bill ya no sea algo que interese mucho a Tarantino. Los periodistas llevan dos décadas preguntando a la cuenta en Tarantino sobre un posible volumen 3, y el director famoso por su labia accedió gustosamente y alimentó alegremente los rumores. En el 2004 se refirió a la posible serie como su versión de la trilogía Dollars de Sergio Leone, y afirmó que su plan inicial era hacer una secuela cada 10 años, aunque una vez transcurridos, las cosas cambiaron. Mientras promocionaba a los ocho más odiados en el 2015, Tarantino dijo a Variety, No me comprometo a ello, pero no me sorprendería que la novia hiciera una aparición más antes de que todo esté dicho y hecho. Tarantino también declaró en repetidas ocasiones que solo dirigirá 10 películas. Una vez que termine esa décima y última película, parece que se retirará del cine. Con cada nuevo estreno de los últimos años se acerca más a esa fecha límite autoimpuesta, y a menos que rompa su promesa o encuentre un resquicio legal. Parece cada vez menos probable que Kill Bill Vol. 3 figure en su filmografía. Las películas de Kill Bill giran en torno a la venganza y a una importante cuestión ética. ¿Está justificado el deseo de venganza, de acabar con los asuntos pendientes o es una mera justificación? Beatrix Kitto se propone destruir a las personas que destruyeron su vida, pero por el camino mata a un montón de gente. Bill incluso se lo reprocha durante su enfrentamiento final. La novia acuchilló a decenas de guardaespaldas de Oren Ishii no por un acto de equilibrio cósmico, sino porque disfrutaba haciéndolo. Según Tarantino, una tercera película retomaría el tema de la venganza para una nueva generación. Nikki Bell, hija de Bernita Green, ex miembro de la brigada de asesinatos víbora mortal, busca vengarse de la novia por la muerte de su madre. Criada y entrenada por la traicionera Sophie Fatale, a la que Beatrix dejó mutilada pero viva, Nikki emprenderá su propia y justa venganza, enfrentándose a la novia junto a su hija ya mayor, B.B. Kitto. En el 2007, el productor de la saga, E. Bennett Walsh, dijo al público del Festival de Cine de Shanghái que la tercera y potencialmente cuarta película también podría contar con un par de antiguos secuaces de la primera, buscando su propia venganza contra la novia. Las dos primeras películas de Kill Bill dejan muy pocos personajes vivos al final, pero hay algunos actores que se espera que vuelvan en una continuación. El primero y más importante, por supuesto, es la propia Beatrix Kitto, Uma Thurman. Julie Dreyfuss también podría volver como Sophie Fatale, así como Jerry Hanna como Elle Driver, la némesis de la novia, que quedó ciega pero viva al final de Kill Bill Vol. 2. Varios actores de las películas lamentablemente fallecieron en las últimas dos décadas, entre ellos David Carradine y Sonny Chiba. La verdadera pregunta es, ¿quién interpretaría a los ya crecidos B.B. y Nikki? Parte del plan de Quentin Tarantino de esperar 15 años era dar tiempo a la actriz Ambrosia Kelly a crecer. En el 2004, dijo a Entertainment Weekly, Es emocionante saber que en algún lugar hay una niña que crecerá y se convertirá en mi protagonista. Aún así, Kelly no actuó en pantalla desde el 2012, quien en 2023, Vivica A. Fox dijo en una entrevista con Variety que su casting soñado para el papel de Nikki sería Zendaya. En cuanto a B.B., Pearl Honey Jardine sigue activa en el negocio, e incluso tuvo un pequeño papel en él hace una vez en Hollywood. Aunque en los últimos años surgió una candidata diferente, Maya Hauk, la hija de Uma en la vida real, que se convirtió en una estrella por sus trabajos. Quentin Tarantino ha desarrollado una especie de compañía rutinaria a lo largo de los años, y durante un tiempo Uma Thurman no solo fue una de las integrantes de la compañía, sino una musa y colaboradora del director. Los dos desarrollaron el personaje de la novia mientras trabajaban juntos en Pulp Fiction. Después de todo, el escuadrón de asesinos Vivo era mortal suena muy parecido al equipo de lucha contra el crimen del piloto televisivo de Mia Wallace, Fox Force 5. Pero Uma y Tarantino no trabajaron juntos desde Kill Bill Vol. 2, que se estrenó en el 2004. Y más de una década después, una de las posibles razones salió a la luz. En una publicación del 2018 en The New York Times, Uma declaró que Tarantino la había coaccionado para que hiciera una acrobacia automovilística no autorizada, con instrucciones de conducir un descapotable por un camino sinuoso en México a 65 kilómetros por hora. La actriz perdió el control del coche y se salió de la carretera, lo que le provocó una conmoción cerebral y daños en las rodillas. Las imágenes del accidente se subieron en internet tras la publicación de la noticia. Imágenes que, según Uma, Tarantino había luchado durante años para mantener en secreto. En un post de Instagram que acompañaba a la noticia, Uma reconoció que Tarantino finalmente le permitió publicar las imágenes y dijo que se siente arrepentido por el incidente. Incluso después de hacer las pases personalmente, los dos aún no volvieron a colaborar. En el post de Instagram en el que aparece la grabación del accidente de Uma Turman, la actriz escribe que, aunque cree que la negligencia en sí no se cometió con mala intención, el encubrimiento del accidente durante 15 años sí fue un acto malintencionado. Uma no culpó a Quentin Tarantino, sino directamente a los productores Lawrence Bender, E. Bennett Walsh y Harvey Weinstein. Tampoco fue lo único de lo que acusó a Weinstein, en la publicación del 2018 de New York Times. La actriz afirmó que Weinstein la agredió sexualmente en dos ocasiones diferentes en los años 90, y que la amenazó con acabar su carrera cuando se enfrentó a él por sus acciones. No fue la única, ya que otras estrellas de alto perfil como Mira Sorvino y Salma Hayek también compartieron sus desgarradoras historias con el poderoso productor. Weinstein dirigía la distributora independiente Miramax, afiliada a Disney, y no solo produjo las dos películas de Kill Bill, sino que apoyó y nutrió la carrera de Tarantino desde el principio. A cambio, las obras de Tarantino ayudaron a convertir a Miramax y al propio Weinstein en una potencia de Hollywood y en un hombre muy conocido. Tarantino trabajó con Weinstein en cada una de sus películas, desde Perros de la Calle hasta Los Ocho Más Odiados en el 2015, y aunque desde entonces se distanció del Ejecutivo caído en desgracia, su larga amistad proyecta una sombra sobre gran parte de la obra del director. Volumen 3 no es el único proyecto largamente esperado de Kill Bill que quizás nunca ve a la luz. La versión oficial de Miramax y Quentin Tarantino siempre fue que las dos películas de Kill Bill iban a ser una sola de cuatro horas, pero que se dividió en dos volúmenes para mejorar sus posibilidades en taquilla. Eso puede ser cierto o no. Después de todo, las dos películas son muy diferentes entre sí en cuanto a estilo, y aparte de Uma Thurman tienen repartos muy distintos. La idea de que fueran a formar una sola película coherente es un poco dudosa, pero Tarantino lleva años parajando la posibilidad de una película combinada llamada The Whole Bloody Affair. Hasta el 2023 solo se habían confirmado dos proyecciones públicas del film. Una fue en el Festival de Cannes del 2004, y la otra se proyectó durante dos semanas en el 2011 en New Beverly Cinema, el cine de Los Ángeles propiedad de Tarantino. Los informes de esas proyecciones confirman que el largometraje combinado transcurre en su mayor parte igual que lo que ya vio el resto del mundo, pero con algunas diferencias. La épica lucha entre la novia y la banda de los locos del 88 se presenta totalmente en color, y se recortaron algunas escenas y líneas clave. A pesar de estos detalles tentadores, parece que no hay planes para volver a estrenarla públicamente en cines, Blu-ray o streaming. En marzo del 2023, Quentin Tarantino anunció su próxima película, The Movie Critic, un drama ambientado en los años 70 sobre, ¿lo adivinaste? un crítico de cine. Cuando se estrene, será la décima película de Tarantino, y su carrera cinematográfica habrá terminado. Si el director sigue adelante con su plan, eso significa pulgar hacia abajo para Kill Bill Vol. 3. Tarantino reforzó esta idea en julio del 2023 durante una entrevista con el periódico The Morgan, cuando se le preguntó si Maya Hawk podría interpretar a la hija de la novia en una tercera película de Kill Bill. El director respondió, no lo veo, mi última película trata de un crítico de cine, un crítico masculino, y sucede en los años 70. Si buscas la última palabra sobre el tema, esto parece bastante definitivo. Aún así, no pierdas todavía todas las esperanzas, ya que Uma Thurman planteó una entregante posibilidad cuando le preguntaron al respecto en el 2022. Dijo a Fox 5 New York, todo lo que sé es que siempre dijo que va a ser 10, pero no incluye si hace televisión. ¿Podría Vol. 3 aparecer como una serie de streaming en algún momento, como la expansión de Tarantino de los 8 más odiados para Netflix en el 2019? Habrá que esperar para ver si decidió gastar una pequeña broma a sus fans. Aunque los humores circulan desde el 2004, hace años que Kill Bill Vol. 3 tuvo algún movimiento significativo. Quizá lleguemos a verla en la gran o pequeña pantalla en algún momento, con las envejecidas estrellas Perla, Honey Jordan y Ambrosia Kelly, o quizá Maya Hawk y Zendaya, enredadas. El tiempo lo dirá, pero si el proyecto no llega a materializarse, al menos será en buena compañía. A Tarantino parece gustarle tanto hablar de películas que nunca hará como hacerlas. Y las tres últimas décadas están plagadas de proyectos que nunca pasaron de su imaginación. Por cada bastardo sin gloria, hay una Double V Vega, que habría reunido a John Travolta y Michael Madsen como sus bien encarnados personajes de Pulp Fiction y perros de la calle. Por cada érase una vez en Hollywood, hay un casino royal ambientado en los años 60, o una secuela de Star Trek con calificación R que desata la especulación y el entusiasmo antes de esfumarse y desvanecerse al tomar una nueva dirección. Kill Bill Vol. 3 puede que solo exista en nuestra imaginación, pero sí, contra todo pronóstico, llega a producirse. Sabemos que lo pasaremos en grande. ¡Gracias! ¡Gracias!